Hoy van a localizar y grabar la ubicación de tu teléfono móvil. Van a vigilar tu correo electrónico. Van a guardar y almacenar todas tus búsquedas en Internet. Estos fragmentos de tu vida tal vez te parezcan poco importantes. Pero la suma de todos ellos permite conocer en detalle tu vida y tus hábitos privados. Ya no tendrás secretos. Posiblemente pienses, como no he hecho nada malo, no tengo nada que ocultar. O quizás consideres que necesitamos vigilancia para detener a los terroristas. Sin embargo, los gobiernos solo deben espiarnos si sospechan que hemos hecho algo ilegal. Con la vigilancia masiva nos tratan a todos y a todas como si fuéramos presuntos delincuentes. Además, esos datos personales pueden utilizarse para perseguir a adversarios políticos y a minorías. Nadie aceptaría esto en la vida real. Así que tampoco debemos permitirlo en Internet. Pide a los gobiernos que se mantengan al margen de nuestras vidas privadas. Prohibamos la vigilancia masiva. Firma la petición ya.